Música Pero aún así, nunca, nunca se ha rendido Ya llevamos recogidas más de 700.000 firmas en todo el mundo para pedir la libertad de Nasrin Sotudé Queremos alcanzar un millón y por eso pedimos que todas las personas que todavía no lo han hecho y si no que se lo digan a sus contactos pues entren en la página de stoplatigazos.org y firmen también Música